¿Cuál es la jornada en la bajada del Jaúel? ¿Con qué se han encontrado? ¿Cuál es el balancio hasta ahora? Bueno, hay inconveniente. Como explicaban los obreros, hay una frase en el petróleo que dice el pozo manda. Ahí están los caños de la bomba, que ya lo sabíamos nosotros, eso se ve en la afirmación, entonces estos caños dificultan que el imán capture, por ejemplo, la ladera y la saca. Entonces vamos a tratar ahora de sacar los caños, eso al mismo tiempo va a arrastrar las bombas. Entonces hemos tenido que pedir la ayuda del intendente para ya iluminar, porque ya es más específico. ¿A qué altura están estos caños, Juan? Y estos están a los 40 y pico de metro. Y esto va a demandar mucho más tiempo del que tenían previsto. Exactamente. Es por eso que en audiencia el biólogo escudero dijo, esto puede llevar de 5 hasta 30 días, porque es una tarea específica a la cual esta gente está acostumbrada. Pero a nosotros los tiempos nos apuran. Más días significa más costos. Entonces, bueno, es el primer problema planteado y todavía no bajaron las campanas, las herramientas. Así que, bueno, esperemos solucionar y esperemos que no sea un día perdido. Gracias. No, gracias.